Cuando tenía 12 años, tuve que dejar la escuela para trabajar y apoyar económicamente a mi familia. Ahora tengo el firme compromiso de que nadie más pase por lo que yo pasé. Por eso, estoy destinando la mitad de mi salario para las becas de la Fundación 1 a 1, un apoyo dirigido a pasantes egresados que tienen problemas para titularse por falta de dinero. Entra a 1a1.nx y conoce más.